Hola chicos, ¿cómo están? Estimados colegas, estimados amigos, espero que estés muy pero muy feliz de lo que te voy a enseñar hoy día. Muchas veces le echamos la culpa al ciático de nuestros problemas irradiados hacia el miembro inferior, pero no todo es culpa del ciático. Así que te voy a entregar cuatro informaciones muy importantes para que las apuntes, las utilices en tu día a día con tus pacientes y así no le eches la culpa al ciático de cosas desnecesarias o que tienen otro origen del dolor. ¿Ok? Así que si quieres participar de este canal y no te quieres perder ninguno de los videos que vamos a estar subiendo rutinariamente todas las semanas, entonces haz clic aquí abajo, suscríbete a nuestro canal que así te llegarán todas las informaciones y no te quedarás fuera de nada que sin duda lo vas a poder aplicar automáticamente con tus pacientes. Entonces vamos a hablar primeramente del nervio ciático. El nervio ciático es un nervio que sale de las últimas raíces lumbares y va a inervar todo el miembro inferior. Muchas veces nosotros tenemos usado el término, primer error, el término de compresión del ciático o ciática, siendo utilizado como o conocido científicamente como síndrome del piriforme. Síndrome del piriforme quería decir que era el nervio ciático comprimido por el músculo piriforme y eso generaba una neuropraxia del nervio, lo que generaba adormecimiento o pérdida de fuerza. Actualmente el término fue cambiado en 2014, no se utiliza más el síndrome del piriforme. Ese es el primer concepto que tenéis que entender. Síndrome del piriforme no se utiliza desde 2014. Desde 2014 en adelante se llama síndrome de dolor glúteo profundo y yo te voy a explicar por qué en el segundo paso. Entonces antes cuando pensábamos que el nervio ciático era comprimido por el piriforme, eso ya cayó por tierra desde 2014. Segundo punto, síndrome de dolor del glúteo profundo o síndrome miofascial del glúteo profundo se debe a que muchas veces el músculo glúteo mínimo da dolor irradiado hacia los miembros inferiores confundiéndose con alguna neuropraxia del nervio ciático. Entonces el segundo error está muchas veces en decir que porque hay dolor radiado hacia los miembros inferiores es por culpa de la compresión del nervio ciático. Y ahora tenemos que cambiar el término porque se llama síndrome de dolor glúteo profundo. ¿Por qué? Porque el glúteo profundo, o sea el glúteo mínimo, puede generar dolor irradiado hacia miembros inferiores. Ese es el segundo punto. Pasando al tercer punto, lo que tenemos que entender es que existe un tipo de dolor lumbar que se llama dolor de tipo discogénico, que en sus casos más agudos él puede generar dolor irradiado hacia miembros inferiores. Entonces ya en el tercer paso, en el tercer punto, en el tercer tips súper importante tenemos que entender que no todo dolor irradiado hacia miembros inferiores es por alguna compresión neural. Entonces tenemos que empezar a comenzar a pensar de forma diferente y darnos cuenta que existen varias otras fuentes de dolor que pueden generar un dolor irradiado hacia miembros inferiores. Y ahora te voy a explicar la última y la más importante de todas las informaciones sobre la compresión del nervio ciático. Siempre menciono en mis cursos que solamente podemos tratar lo que podemos evaluar a través de test validados. Y eso significa lo siguiente. Si nosotros realmente queremos saber si nuestro paciente tiene una compresión del nervio ciático, el mejor test para realizar esto se llama electroneuromiografía. Entonces para saber si realmente nuestro paciente tiene un problema de conducción eléctrica en el nervio ciático, deberíamos hacer el mejor examen que existe hoy día por la ciencia, respaldado, que sería la electroneuromiografía y ver si hay algún movimiento o algún impulso más lento de lo normal. Entonces si realmente tú quieres hacer un diagnóstico de una compresión neural, de una compresión del ciático, necesitas utilizar un examen llamado electroneuromiografía. Entonces mucho cuidado con tomar la decisión de decirle a tu paciente o diagnosticar a tu paciente con un síndrome del piriforme, con una compresión del ciático. Siendo que la literatura menciona que cada 10 pacientes, uno tiene una compresión total o parcial de irradiación hacia los miembros inferiores. O sea, cada 10 pacientes, solamente uno, el 10% de la población que tiene dolor lumbar irradiado hacia los miembros inferiores es por una compresión neural. Entonces mucho cuidado, piensa ahí cuántos casos le echan la culpa del ciático, a cuántos casos de pacientes que tienen dolor irradiado hacia los miembros inferiores acabas culpando al pobre nervio ciático o, peor aún, culpando a nuestro músculo piriforme. Así que espero que estas cuatro informaciones te hayan servido muchísimo. Suscríbete a nuestro canal, participo porque voy a enviarte ver las clínicas que realmente vas a poder aplicar en tu día a día. Van a ser cosas simples, te vas a permitir cambiar la retórica y de esa forma realmente comenzar a trabajar basado en evidencias. Entonces, recapitulando rápidamente, primero, no se llama más síndrome del piriforme, sino que se llama síndrome de dolor glúteo profundo. Muchas veces se da por dolor irradiado. Tercero, dolor de tipo escogénico también puede generar dolores radiados en miembros inferiores. Y por último, el mejor test, el mejor examen para confirmar en caso de que exista una compresión neural es la electroneurohimiografía. Entonces, espero que estas informaciones te hayan servido. Deja tus comentarios aquí abajo que va a ser un gusto poder responder todas tus preguntas y de esa forma hacer esta comunidad que realmente sea aplicable en la fisioterapia y la kinesiología en toda América Latina. Así que te espero en los próximos videos. Nos vemos.